Silberio Portal Contreras Miren el turismo que viene a Cuba y miren esto, miren esta frutifacción Miren esto Miren esa, donde hombres y mujeres y turismo, miren el turismo como miren esto, miren como miren esto Miren como miren esto, miren como miren esto Nosotros acabamos de llegar a morir nosotros Miren esto, miren esa cocina, miren esto, para que vean la verdad, miren esto Miren esto, miren esto, miren esto Y es una cosa grave, porque ustedes vengan, los que van a enfrentar de esta situación crítica Y los que van a sacar de aquí el turismo, no vengan más a Cuba Que esto es lo que dedica es eso, esa frutifacción, esa dejadez, el sistema colapsó Ya en Cuba no queda nada, lo que hay es traición para el pueblo de Cuba, libertad, frío para el pueblo de Cuba He terminado